La tarde de este martes, un par de accidentes vehiculares se presentaron en diferentes carreteras, dejando como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales. El primero de ellos sobre la carretera a Turrión, justo en el kilómetro 15, donde se presentó la volcadora de un camión de 3,5 toneladas, el cual circulaba a exceso de velocidad. El conductor perdió el control de la unidad volcando la pesada unidad e invadiendo ambos carriles a la circulación. En el lugar, el conductor salió completamente ileso, pero el accidente generó un gran congestionamiento vial. Minutos más tarde, pero ahora sobre la carretera Monterrey, circulaba Santos García Rodríguez en compañía de su esposa Paola González Piña, de 26 años, en un vehículo de alquiler de la ciudad de Ramozarispe, pero al llegar a la altura del kilómetro 27, el conductor de un tráiler le invadió el carril quitándole el derecho de paso e impactándolo. En el lugar resultó lesionada Paola, la cual fue trasladada a una clínica del IMSS de Ramozarispe por paramédicos de bomberos, donde según el informe médico indica que su estado de salud no es de gravedad. Elementos de la Policía Federal de Caminos brillaron por su ausencia, puesto que el accidente duró más de cuatro horas sin ser atendido. Para RCG informó Carlos Hinojosa.